Bien, como les decía, estamos con el diputado Adrián Pérez, integrante del bloque del Frente Renovador. ¿Qué tal, Adrián? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo es, en principio, dejar un espacio político para pasar a otro con algunas diferencias ideológicas o partidarias de la coalición cívica al Frente Renovador? ¿Cómo se acomodan las ideas para incorporarse a este frente? Sí. Yo creo que es un frente que tuvo varias características importantes. En primer lugar, permitió que hoy estemos discutiendo otra cosa en la Argentina. Nosotros veníamos en la Argentina con una necesidad imperiosa de que la Constitución se respete, que no estuviéramos dos años discutiendo si había kirchnerismo o no después del 2015, que eso iba a ser la discusión, y para ponerle freno a eso había que ganar en la provincia de Buenos Aires. Y construimos un frente político que pudo ganar en la provincia de Buenos Aires para que hoy sea otra discusión. Hoy, digamos, se discutirá quién gobierna, algunos trabajaremos para que sea más, otros trabajarán para que sea el Frente Progresista, otros para que sea Scioli o lo que sea. Pero había que terminar con la lógica de un país que solo, digamos, el único canal era ver cómo el kirchnerismo continuaba en el poder. Claro. Y eso era la construcción... ¿Pero esto mismo no se podía hacer en la coalición cívica? Era la construcción... No, bueno, digo, de hecho, el único frente que le pudo poner coto a esa situación... En términos electorales. En términos electorales fue el Frente Renovador que ganó en la provincia de Buenos Aires. Y no, no estábamos discutiendo la Argentina que viene como la estamos discutiendo hoy. Entonces, a mí me animó, digamos, formar parte de eso, de un espacio que fue abierto, que fue plural, que tuvo la vocación de incorporar gente del radicalismo y que la incorporó, gente como yo que vengo de Lari, que obviamente está vertebrado por dirigentes del peronismo, pero que tienen esta composición plural y que tiene vocación para seguir ampliando en ese sentido. Y que, por otro lado, tenía una característica que es intendentes que habían mostrado buenas gestiones en la provincia de Buenos Aires, que es el caso de Sergio Massa o Darío Giustosi, por ahí como lo más emblemático, pero Joaquín de la Torre en San Miguel o Catopodi en San Martín, o los intendentes del interior, Mario Miones de Junín o José Severio de la Barriga, que vienen del radicalismo, que han sido gestiones muy distintas a las gestiones más tradicionales del conurbano bonaerense y que me parece que eso intenta expresar el Frente Renovador y que por eso creo que yo puedo hacer un aporte en el marco de una composición plural. Bien, pero ahí pasó por alto a Raúl Otassé, que es quizá de las prácticas más violentas, que ha tenido el conurbano con intendentes como Raúl Otassé. ¿Qué le aporta un hombre como Otassé, que hace más de 20 años está en el poder como intendente, al Frente Renovador? Sí, yo lo que creo es que precisamente lo que decía, el Frente Renovador se construyó como una fuerza que expresaba y que expresa una forma distinta de gestionar. Y por eso mencioné a esta serie de intendentes que han mostrado eso, una forma distinta de mencionar. Yo coincido que eso no es lo que expresa Otassé, al contrario. Creo que Otassé expresa una parterrancia de la política, digamos. Yo creo que, por eso yo no estoy de acuerdo, ni estuve ni estoy de acuerdo. Y espero que el Frente Renovador, y así vamos a trabajar, exprese la renovación que expresaban los intendentes que dieron centralidad a este proyecto y que tuvieron capacidad, por lo tanto, de convocar a muchos sectores. Bien, me parece más honesto, digamos, expresarlo, aunque genere algún debate interno, pero tampoco podemos pensar, sobre todo para usted, un hombre de la coalición cívica, que de repente le parezca a Otassé como si fuera el demócrata de la Argentina. No lo es. No lo es, por eso. Entonces, hay límites para todo, incluso para formar un frente. Será una cuestión más de Sergio Massa, tratar de... Es una cuestión que tenemos que poder discutir en el frente, como hay discusiones en todos los espacios políticos, y poder resolver para que el Frente Renovador vaya en el sentido que ha tenido desde el inicio y que tenemos la mayoría de vocación de que siga teniendo. Y la explicación sería, pasaría por dónde, entonces, por, a pesar de ciertas figuras, ir haciendo alianzas con distritos. O sea, podemos pensar, bueno, Merlo, bueno, pero Merlo son 500.000, digamos, votantes. ¿Se piensa desde la estrategia política de distritos? Puede ser. Siempre, digamos, el tema territorial, la construcción de una fuerza es importante. Mi visión particular es que en Merlo habíamos hecho una muy buena elección con dirigentes en oposición a Otassé. Entonces, creo que era la línea correcta. Correcta. Pero bueno, es un tema en el marco de una construcción que es muy amplia, que está teniendo, digamos, trascendencia nacional, que tiene muy buenos dirigentes, este, digamos... Y excepciones como la Otassé. Bien. Claro, lo que pasa es que en política también hay como un principio que lo que no ocupa uno, lo ocupa otro, ¿no? Entonces, así se van armando las alianzas. A propósito de alianzas, se está pensando, evidentemente, en lo que viene hacia adelante para el 2015. Y a nivel nacional, ¿el Frente Renovador tiene una estructura importante? ¿Llega a todas las provincias? Bueno, el Frente Renovador es un espacio político nuevo, ¿no? ¿Con lo cual puede haber alianzas provinciales de distintos signos? Yo creo que va a tener la característica que tuvo en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se comenzó a trabajar, se trabajó mucho con intendentes, se trabajó mucho con intendentes jóvenes, y seguramente esto mismo vamos a poder replicar nacionalmente. Cuenta con algunas cuestiones no menores. En primer lugar, con un dirigente político que hoy tiene una gran, una muy buena imagen positiva, que tiene una intención de voto muy fuerte para presidente de la nación, que ha tenido capacidad para conformar equipos, que tiene un equipo económico muy sólido, que lo tiene Daniel Arroyo en la área social, que estamos conformando un equipo en la área institucional importante, es decir, nos estamos preparando como una fuerza que pueda gobernar el país. Y creo que esto, trabajado con seriedad, va a hacer que muchos dirigentes a lo largo del país se incorporen al Frente. Nosotros venimos, hace muy poquito, ganó una elección en la provincia de Buenos Aires con 44% de los votos, y queda tiempo para un armado nacional. Pero creo que así como en la provincia se pudo consolidar, y en poco tiempo lo vamos a poder hacer a nivel nacional, fundamentalmente en esto, trabajando en el posicionamiento de Sergio Massa, y en la construcción de equipos, y mostrando pluralidad, apertura y renovación, creo que con esas premisas vamos a poder armar una fuerza claramente competitiva para el 2015, y como una opción clara de gobierno para el 2015. Y en ese posicionamiento en el interior, digamos, ahí las alianzas están abiertas, puede ser un partido provincial, puede ser una fuerza nacional en una provincia, puede ser centro izquierda, centro derecha, ¿está abierto el panorama a nivel nacional? Sí, de hecho hay una mesa nacional que está trabajando en esto, en el armado nacional, y es una fuerza claramente que tiene pluralidad, y que es más difícil trabajar en la pluralidad, y que tiene componentes de centro izquierda, y componentes de centro, y componentes de centro derecha, en donde a veces es un poco más trabajoso llegar a los consensos. Pero después de venir a una Argentina en donde el consenso no solamente no era la regla, sino que casi no era la excepción, digamos, no había posibilidad de consenso, era o pensar como nosotros, o hay eliminación. Bueno, nosotros pensamos de otra forma, que es, juntemos a gente, aún viniendo de distintos lugares, que tenga vocación de construir un país con mejores instituciones, con mayor equidad, con mayor desarrollo, y eso puede venir con gente que venga de distintas ideas, y luego trabajemos las ideas adentro y tratemos de obtener consenso. Yo creo que esta lógica, de romper la lógica amigo-anamigo, y empezar a trabajar con otros verbos vinculados a la búsqueda del consenso, la cooperación, la articulación con el otro, es central. Y por lo tanto, no solamente hay que hacerlo para afuera, sino hay que hacerlo hacia adentro de la fuerza política, y en ese sentido, digo, tiene una composición plural, pero no la veo como un problema, sino la veo como precisamente un potencial fuerte del Frente Renovador. Pero eventualmente ahí ha llegado el caso de una candidatura, se apelará a internas, a través de, bueno, las PASO obligan a una interna, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando, digamos, las PASO, que es una herramienta muy buena, contribuye a que podamos definir un montón de cosas, seguramente el candidato a gobernador, los candidatos a intendente, yo creo que es una muy buena herramienta. La última reforma política tuvo la virtud de traer las PASO y traer también la modificación en términos de la publicidad para los partidos políticos, para que todas puedan expresar sus ideas. Así que fue un avance importante. La candidatura a la presidencial, el Frente Renovador tiene un candidato, digamos, no veo competencia en ese sentido, el candidato va a ser Sergio Massa, pero va a haber otro tipo de candidaturas. ¿El candidato a presidente ya va a ser Sergio Massa para el 2015? Sí, yo en el Frente Renovador creo que eso está muy claro, por la envergadura, por el resultado de la elección, por el nivel de adhesión, por haber sido quien tuvo la capacidad para construir este espacio, él va a ser seguramente el candidato del Frente Renovador, aunque él, obviamente, él y muchos dirigentes piensan que aún no es el tiempo para hablar de candidaturas, pero naturalmente es el candidato y es el que puede gobernar en el 2015 y va a ser el candidato del Frente Renovador. Pero indudablemente lo que sí permite las PASO es definir otro tipo de candidaturas, habrá que definir el candidato de gobernador, los candidatos a intendentes, y creo que la herramienta para hacerlo es las PASO. Y Adrián, ¿cuál es la bandera personal más allá de la actuación que tenga el Frente Renovador como bloque en el Congreso? ¿Cuál es la propuesta personal o qué te gustaría implementar como congresista en el Congreso? Sí, mirá, yo lo que creo es lo siguiente, y también ha sido un poco el sentido de mi incorporación, yo he trabajado mucho en temas institucionales. Yo creo que hay que fijar determinadas reglas y que sería muy bueno hacerlo ahora, para el próximo presidente sea quien sea. Yo quiero un país que tenga un indec creíble, que tenga autonomía del Poder Ejecutivo, que tenga autarquía, que tenga designación de subfuncionarios por concurso y no a dedo, y eso creo que hay que poder hacerlo ahora. Creo en un país que tenga reglas para la distribución de la publicidad oficial, para que el gobierno no sea una herramienta de extorsión a los medios de este premio de castigo con la publicidad oficial, sino que tenga criterios objetivos de distribución de la publicidad oficial. Que tengamos una justicia más independiente, y por lo tanto otra composición del Consejo de la Magistratura. Que volvamos a tener en la Argentina algo que existió en algún momento, que era el organismo de control, no hay más. Hay que recomponer la Auditoría General de la Nación, la CIGEN, la Oficina de Investigaciones Administrativas, hay que tener una ley de acción de información pública. Yo trataré de centrarme en cuestiones vinculadas a cómo dejamos un piso de normas, y ojalá pueda ser en estos años, para que tengamos mejores instituciones en la Argentina para ser un país más republicano y más democrático. Después, quien gobierne seguramente tiene que atenerse a esas normas, todos vamos a estar mejor. Y yo creo que por eso es el momento de hacerlo. Porque es un momento previo a una elección presidencial, que es bueno establecer algunas normas, para de alguna forma condicionar, y establecer las reglas para la Argentina que viene. Para quien venga. Muy bien. Muchas gracias Adriana. De contra, gracias a vos.